¡Qué gran partido del Betisén! ¡Qué partidazo vivimos en el Benito Villamarín con un Real Madrid que vamos a decir del Madrid, ¿no? Un equipazo que no corre, galopa hacia la portería contraria y sin embargo el nivel de entrega, la implicación, la competitividad que mostró el equipo de Pellegrini fue, pues bueno, eso, merecedora de la gran ovación de la noche. Cuando terminó el partido el Villamarín estalló en un aplauso a su equipo y creo que absolutamente merecido porque pese a que no hubo goles, bajo mi punto de vista vimos un auténtico partidazo, con acciones de mucha calidad en el campo y con todos los futbolistas yendo por la pelota de verdad y conectando con la grada como tiene que ser. Un partido grande, un Betis-Real Madrid y sobre todo, la noticia más positiva, creo que este Betis está preparado para todo. Ya pasó a la Supercopa de España, ya pasó a la Copa del Rey, pero en lo que queda por delante Manuel Pellegrini tiene a los suyos, como se suele decir, saltando en la palma de la mano y con muchas razones para ser optimista de cara a la Europa League y para ese cuarto puesto que ya lo está amenazando y de qué forma el Real Betis balompié porque la Real Sociedad está empezando a perder muchos partidos, a no dar la imagen que ha dado durante toda la primera vuelta. Este podcast tiene que ser muy grande, tiene que estar muy bien hecho y para ello contamos, pues como siempre, con los mejores, con Paco Cepeda y con Lucas Auri y cómo no, con el Grupo Promar. Está buscando una vivienda, pues no pierda más el tiempo y llame a este número de teléfono que ahora mismo va a aparecer aquí en sus pantallas 954-221-058 o ponga un correo a info arroba grupopromar.com. Los nombres propios, hay muchos, con la casa del TPV, conozca que es el robot camarero y ojo, después de darme más detalles. La nueva ley antifraude, llame a este número de teléfono 955-545-811 y Cleanser. Y a este producto no se lo voy a enseñar más porque creo que lo conocen en todo el mundo, es el gel de mano con olor a incienso de Sevilla. Cleanser, soluciones de higiene y limpieza total, fabricantes de detergentes industriales y desengrasantes, están en el Parque Empresarial San Nicolás, calle San Nicolás 8 Alcalá de Guadaira. Llame al 955-630-426. Bueno, Lucas, Paco, Lucas, empiezo por ti, venga. Pellegrini tiene enchufadísimo a sus futbolistas, ¿eh? Mira que faltaban las dos figuras, Fekir y Canales, y yo durante, hombre, siempre los buenos jugadores en el campo, ¿no? Pero en ningún momento eché de menos ni a Fekir ni a Canales. Bueno, es muy osado eso que dices porque claro que se los echó de menos a ambos, ¿no? Bueno, de Fekir ya no vamos a hablar porque su ausencia va a ser muy larga por desgracia, entonces yo creo que ir cada semana lamentando la lamentable baja de Fekir, podemos entrar en bucle y no nos conduce a nada, ¿no? Pero claro que el Betis echó de menos a sus dos futbolistas ofensivamente más decisivo, porque al final efectivamente ese equipo que había resuelto los tres últimos partidos contra rivales de otra índole, pero los había resuelto gracias a una descomunal pegada, pues al final se fue del partido un partido muy meritorio, un partido muy bien jugado, un partido de mucha intensidad, un partido de mucha competitividad, pero un partido en el que el Betis genera dos ocasiones de gol. Con dos ocasiones de gol y Courtois enfrente, pues lo normal es irte sin haber marcado y sin marcar no ganas, ¿no? Entonces, por supuesto que reconociendo todas las virtudes que desplegó ayer el Betis contra el Real Madrid, pues echa en falta más potencia ofensiva, claro. Es verdad que fue un partido de pocas ocasiones, dos muy claras del Real Madrid, una de Rodrigo y un tiro de Dani Ceballos que se fue fuera por poco. Tampoco tuvo mucho más en el Madrid, el Betis supo contener aquello perfectamente y el Betis llegó también poco. No generó demasiadas ocasiones de gol, pero claro, es que la dimensión de esto te la da el grandísimo rival que había enfrente. Una muy clara de Borja Iglesias y un tiro de Ayose en la primera parte que también necesitó la intervención de Courtois. Paco, el partido fue de muy alto nivel, bajo mi punto de vista. Sí, un trabajo coral importantísimo del Real Betis, que es el equipo que más analizamos. Seguramente en Madrid tienen otra versión, ¿no? Les pareció que el Real Madrid no dio la talla. A mí me parece que la medida que nosotros analizamos más al Real Betis, con las bajas que tenía y con las circunstancias, ante un rival con muchas piernas, cada vez que galopa a Vinicio, cada vez que galopa a Fede Valverde, tenían a Camavinga, tenían a Xumení, gente muy fresca de piernas, ¿no? Pues contener todo eso pone nada fácil. Y el Betis lo padeció y lo arregló. Pudo contener gran parte de ese potencial físico que tiene. Por tanto, es un partido que hay que celebrar, no tanto el resultado, porque no es ni bueno ni malo, ¿no? Es simplemente un punto que en su lucha por la Champions League vale relativamente, pero como los demás pinchan, pues bueno, también sirve. Y celebrar eso, que no se le cae el equipo a Pellegrini en ningún caso, ¿no? Que logra un rendimiento de equipo muy alto pese al cambio de pieza, que no es un tema menor. Yo claro que echo de menos a Canales y a Fikir, siempre lo vamos a echar de menos. Y por tanto, que el equipo tenga un rendimiento altísimo sin esas dos piezas tan fundamentales, oye, pues te da la nota del entrenador, ¿no? Lo que os quiero decir, a eso voy, que esto es la fuerza del grupo. Es que también meto a Alex Moreno, ¿eh? Meto a Alex Moreno, que ya quedó vendido, que es una baja... Bueno, y ahí era Juanmi, aunque fuera por razones propias, ¿no? También, pero esa es distinta. Eso ya decide el entrenador que... Pero, bueno, pues dejó en el banquillo un puño de goles, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, es que precisamente en la decisión de dejar en el banquillo a Juanmi y también a Luis Enrique, está la explicación de por qué seguramente el Betis compitió también. Renunció a Arsenal ofensivo para taparse por la potencia del Madrid, ¿no? Entonces, bueno, son elecciones de entrenador que le dieron para un punto. Entonces, extraordinario no. Extraordinario no. Meritorio, por supuesto, pero extraordinario no. Extraordinario es ganar. Extraordinario es ganar. Claro, claro, evidentemente. Pero a mí sí me parece un grandísimo punto para el Betis, ¿eh? Un grandísimo punto para el Betis. No perder contra el Madrid, campeonísimo de todo. No, hombre, no, pero eso no podemos decirlo porque... Que además tiene unos futbolistas que son enormes. A mí me parece que amarrar este punto y además con este fútbol que tanto gustó a todo el mundo, a mí también, yo creo que es un muy buen resultado para el Betis. Sí, pero vamos a ver, director. Muy bueno, muy bueno. Hombre, ganar, claro, ganar, evidentemente, siempre. Pero este punto vale y mucho. No te callabas, ¿eh? Pues, vamos a ver, tú no puedes comparar la historia del Madrid con lo de ayer. Ayer no era campeón de Europa, porque no lo era. Ayer es el vigente campeón de Europa, pero no mostró talla. No era ni siquiera líder de la primera división española y también tenía sus bajas y sus bajos momentos de forma. De hecho, en la prensa capitalina se habla de la crisis del Real Madrid. Es decir, que no nos podemos elevar cada vez si el Betis puntúa ante el Real Madrid. Aunque juegue García Navaja, digamos, no, el punto es lo que es, ni bueno ni malo y regular. Y lo más importante es que quedó la gente contenta, que eso no es poco. Muy contenta. Ahora, de ahí a subliminar lo que pasó. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Bueno, tú, ¿por qué estás en la línea de...? Yo elevó, yo elevó, yo elevó mucho, mucho. Estás en la línea de quedar muy bien con Don Ángel. Es que fue un partido, fue un partido que pese a que no hubo goles, a mí me tuve enganchado. Todo el partido me tuve enganchado. No fue el partido de decir, bueno, ¿cuántos minutos quedan, no, que termine esto? No, para nada. Para nada. Se vio en el terreno de juego una viveza. Naturalmente. Estupenda. Dos buenos equipos, dos equipos rápidos, dos equipos fuertes, dos equipos jugándose mucho, claro que te mantiene enganchado el partido. Pero al final nos fuimos a la cama con dos ocasiones, claro, por cada bando. Él se queda entretenido viendo TikTok y unos señores explotándose grano, ¿no? Él se retiene con cualquier cosa. Que, por cierto, muy en contra de las puntuaciones de Paco Cepeda. Normalmente es él el que me da mi palo por las puntuaciones de los jugadores del Sevilla, que yo suelo ser las del Sevilla, también de vez en cuando las del Betis. Ni un futbolista del Betis para notable, Dios santo. Si todos estuvieron como mínimo de notable, ¿eh? Yo solo vi un poco más bajo a William Carballo. Ahora lo debatiremos en los nombres propios, ¿eh? A William Carballo y a Luis Enrique cuando entró no lo vi enchufado. Aquí hay que... Pero el resto de los futbolistas del Betis, de siete para arriba. Pero aquí hay que aplicar lo que aplican los profesores en el colegio, ¿no? ¿Qué se le puede pedir a cada futbolista para darle un notable? ¿Qué se le puede pedir a cada alumno? ¿Qué se le puede pedir a Borja Iglesias para darle un notable? Notable, notable. Se le debe pedir que marque el gol. Para nada. Notable, indiscutible. Se le debe pedir que marque el gol. Es decir, ese duelo estupendo, extraordinario que tuvo con Militao, a mí me pareció que fue, bueno, un monumento al fútbol. Notable Borja Iglesias, por supuesto que sí. Si es en territorio, pero... A Héctor Ruival... A Héctor Ruival jugó un partidazo. ¿Partidazo? A Héctor Ruival sí jugó un partidazo. ¿Rodri? ¿Partidazo? Rodri estuvo presente, yo... Partidazo. Los centrales, los centrales, que este señor le ha puesto un 5 a Luis Felipe. Madre mía. Un 5 a Luis Felipe. Es que a Zabali lo ha suspendido. El sector... ¿Lo ha suspendido? El sector defensivo del Betis. Manos en la cabeza, pero vamos a dejar que se defienda a Paco Cimedo. Paco, ¿tienes algo que decir al respecto? El sector defensivo del Betis jugó bien. El sector defensivo jugó un partidazo. Ah, jugó bien. Ah, vale. El sector defensivo del Betis. Es decir, que vimos un Numancia Fuenlabrada ayer, ¿no? Estoy yo equivocado, ¿no? Pero vimos a un equipo que generó muy poco en ataque. Ah. Vimos a un equipo que generó muy poco en ataque, por lo tanto, eso se resiente en las puntuaciones. Por alusiones, Paco, ¿qué quieres decir? Sí, varios temas, varios temas. Venga, vamos a ver. Bueno, la verdad es que tampoco que esté esto plagado de persona, ¿no? He estado rácano. Ahora, una vez analizado, efectivamente, digo, quizá debería haberle subido la nota a los centrales un poco. Tal vez, ¿no? Dicho lo cual, ayer, cuando estaba puntuando, dije, bueno, ¿qué puntuación le pondría a los del Real Madrid si tuviera que ponérsela, no? Que quedó 0-0 y que fue para mí un poco mejor que el Betis. Y digo, bueno, pues, tampoco los pondría subliminados. Entonces, me convertí en rácano. Estoy bastante de acuerdo conmigo mismo en el suspenso de Zabali. Diga lo que diga mi querido compañero Pepe Lía, que de forma indirecta está... Zabali, Zabali, hombre, mira, te digo una cosa. A Zabali no le pondría el notable, pero un 6, por supuesto. Zabali, Zabali, oye, que Vinicius delante hizo cosas, pero no terminó de romper Vinicius. Estuvo ahí encimándolo bien. Esto es una cuestión de opinión. Los demás notables todos. Julián Carballo, 6. Una cuestión de opinión y yo respeto profundamente tu impresión al respecto. E incluso las de algunos mal educados, ¿no? También la respeto. Yo sí la respeto. Pero insisto en que a mí me pareció un buen partido. Un buen partido coral. Seguramente si puntuara Pellegrini le hubiera puesto el notable, incluso el sobresaliente que tú pides. Y no sé por qué no incluimos a los entrenadores. Eso es culpa mía también. Podríamos incluir. Yo creo que de aquí podría salir que incluyamos a los entrenadores a partir de ahora. En un momento dado se hacía. Lo hacíamos. Pero no, me puse malo. El director tomó todo el mando. Calle de en medio. Calle de en medio. Se quitó de en medio. Además que no cuesta trabajo. Se pone Manuel Pellegrini. Dos puntos. Entonces, desde aquí ahora nos comprometemos a poner... Públicamente. Bueno, pues yo a don Manuel Pellegrini, que por cierto, una alineación complicada y que una vez más dio un portal anaranjado en rigurosas premisas. Seguramente Pepe Lías se enteró por el portal. Seguramente, ¿no? Pero ¿por qué estamos hoy con Pepe Lías? ¿Qué le pasa? Bueno, porque es gran amigo, gran amigo, pero... Pero no hablemos, no hablemos de los que no están aquí. Gran amigo, gran amigo, gran compañero. Y no tienen oportunidad de... Pero seguramente esté buscando algunos, muchos más miles de seguidores. No creo, no creo. De cualquier cosa. No creo, no creo. Sí, sí, sí. Está en esa línea y está intentando demostrar que Zavalli fue garrincha o mezclado con, con, yo qué sé, un lateral derecho de categoría. Con Cafú, ¿no? ¿Qué querías decir de la alineación de Pellegrini? Arriesgada. Dejó sin jugar a Juanmi. Eso es arriesgado, ¿no? Sí. Luis Enrique, que es verdad que venía abajo, pero que tenía unas características que podemos decir, bueno, si le va a faltar Canales y Fekir, uno invita a pensar que Luis Enrique puede ser uno de los futbolistas que dé cosas de las que dan los otros. Y no lo hizo, y convirtió un equipo, un once, pobre, seguramente sobre el papel, en un equipo rocoso que le funcionó a las mil maravillas. Por tanto, una decisión de entrenador capital, porque consiguió lo que quería con nombres que seguramente muchos lo discutieron. De hecho, como dimos la alineación, a las tres de la tarde hubo muchos comentarios, incluidos en las redes, y bueno, nadie se atreve a criticar a Don Pellegrini porque es lo que es, pero hoy era inquietante la alineación. Le salió estupendo porque yo creo, Lucas, que ahogó bastante al Madrid en los metros finales. Claro, de ahí mi juicio al principio, le salió estupendo para un partido de pocas ocasiones que se empata a cero. Para eso le salió estupendo. Yo eché de menos más voluntad de ganar el partido. El Betis fue al porcentaje, fue a lo que jugaban los equipos italianos en los noventa. Oye, vamos a ser un poquito más eficaces. Vamos a tener dos y marcar una, y que ellos tengan dos y no marquen ninguna. Estuvo a punto de salir, perfecto. Por eso habría sido yo rácano también con la nota de Borja Iglesias, de haberse la puesto, él tuvo la ocasión que debería haber convertido en superlativo el partido del Betis, del cero a cero al uno a uno. Hay un centímetro que el balón vaya para allá o para acá, pero hay un mundo, hay un mundo, en ese centímetro va el mundo y en ese centímetro va la calificación que yo le hago al partido y la nota que yo le habría puesto a Borja Iglesias. Porque aquí estamos hablando al final de resultados. Y a Pellegrini le salió excepcionalmente bien su plan de no encajar goles. Es un poco regular y su plan de hacerle daño al Madrid. Yo creo, Lucas, que no solo hizo eso el Betis, ¿eh? El Betis, por supuesto, hay que defender porque es que ante esta máquina tienes que defender. Si no estás muerto, no es que estés muerto, es que te metes en cinco, ¿no? Aunque este Madrid está con poco gol últimamente. Pero no le perdió nunca la cara al partido del Betis. Por supuesto. Y no perdió nunca de vista la portería de Courtois. De hecho, en la segunda parte, el Madrid dominó, también tuvo fases de ser muy dominador. Pero en la segunda parte yo percibía que podía llegar el zarpazo del Betis. Pero nadie... Que el partido del Betis no fue me meto atrás y a lo que salga. Para nada. No, no, para nada. No define así el Betis. Nadie discute eso. Nadie discute eso. Pero nadie discutirá tampoco que dos ocasiones son pocas. Y eso fue lo que generó ayer el Betis. Dos ocasiones son pocas. Yo creo que el director, en realidad, nosotros estábamos vetados, pero él sí entra en el campo del Betis. Y se contagió de algo que también es muy importante en fútbol. Y que yo lo aplaudo desde aquí. El público del Betis estaba encantado. Por tanto, bien. Paso número uno. Contentó a su gente. Por tanto, muy bien. Pero Paco, no estaba encantado porque todos dijeron... Claro. Porque era un equipo encomiable. Era un equipo encomiable. Muy bueno. Lo que estaban viendo era muy bueno. Un equipo encomiable. Perfecto. Excepto de que no le falta razón a profesor Lucas y exdirector que faltó algo en ataque, ¿no? O no. ¿Qué decimos? ¿Que sí hubo un ataque? No, no, no creo. Nada lo decimos. No creo. No creo que le faltan algo en ataque. Queridos oyentes de los... ¿Dónde está mi cámara? Queridos oyentes de los videopostcas de mucho deporte. Hubo un sinfín de ocasiones del Real Betis. No la vi. Me pilló de espalda, pero hubo un sinfín. ¿Y el Madrid cuántas generó? Las mismas. Pocas, queridos oyentes. Muy pocas. Pues ya está. Venga, nombre es propio. Es la mitad de una cosa y la mitad de otra. Por la casa del TPV en camas. Conoce nuestro robot camarero e infórmate, ojo a esto, ¿eh? De la nueva ley antifraude que obliga a todos los comercios a informatizarse a partir del día 1 de enero, ¿eh? Si estás pensando en adquirir un software nuevo, debes estar homologado para evitar sanciones, ¿eh? Cuidado con esto que luego llega el papelito y empezamos a asustarnos. En la casa del TPV te van a ayudar en todo el proceso con un ahorro de hasta el 70% en la compra de tu TPV. Cajón, portamonedas, impresora o papel térmico. Infórmate en www.lacasadeltpv.com o llamando al 955-545-811. Y recuerda, sin intermediarios, desde la fábrica a tu comercio, si pagas más es porque quieres. Y eso nunca queremos, ¿eh? Hay que informarse y tener las cosas en condiciones. Viene, pues eso entras en lacasadeltpv.com y allí te informan perfectamente. Es justo lo que estoy diciendo. Y rezar para eludir la… Eso también. Para eludir la actividad terrorista de la agencia tributaria. Un saludo a la agencia tributaria desde aquí. Oye, qué gran partido de Aitor Ruiz Valen. Para mí fue el mejor del 20. El mejor. Bueno, para mí el mejor. El mejor del 20, ¿eh? Me he lanzado, pero yo creo que sí. ¿Puedes leer lo que puse de Aitor Ruiz Val, querido director? Le perdonaron la roja en un contragolpe. No, no, no. Iba para arriba. Pero es una roja, hombre. Le meten un zambombazo a Cajapinga. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con esa mano que… Si no es un puñetazo casi… Nada, nada. Se la jugó, ¿eh? No le sacó la amarilla. No. Quizá amarilla sí. Es una joda para amarilla porque más que… No la vio, Luca. No la vio. Sí, sí, la vio. Sí, la vio. Y lo pitó. Iban los dos. No, no lo pitó. No lo pitó. Dejó. O sigan, sigan. No, en el contragolpe… Ese… Justo al final de la primera parte. Pero frena el contragolpe. Justo al final de la primera parte. Estoy viendo yo otra jugada. La jugada que hay justo al final de la primera parte, que contragolpea al Betis, Camavinga se va a cruzar y él lo pitó la falta. Exactamente. Quitó la falta y el final de la primera parte. Sí, correcto, correcto. Y yo creo que sí debería haber amonestado a Víctor Rubal por falta alevosa. Fue una falta. Oye, te voy a hacer la falta para que no intervengas en la jugada. Pero tanto como una agresión, no. Yo creo que al árbitro sí le perdonó la amarilla. Tanto como una agresión, desde luego… Un gran partido de… ¿Puedes leer lo que puse de Aitor Rubal? Sí, Aitor Rubal. Sí, pero puedes leer… Oye, perdona. A ver si el director de este prestigioso programa y este no menos prestigioso portal no va a invitar a la gente a que lea. A ver si vas a ser tú el mismo que ve solo un titular y no pone dos puntos. Aitor Rubal. ¿Puedes ponerlo, por favor? Procede, querido director. Es un pulmón con piernas. Habrá días que juegue mejor que ante el Real Madrid. Ah, mejor. Siga, siga. No valore. No valore. No valore. Entonces será Dembélé. No valore. El rival Dembélé. No valore. Pero siempre en mi ejército. Es un optimista y trabajador contagioso y eso suma casi siempre. Sí, esto es un poquito… Un poquito… Ha jugado bien, pero… Un 6. Nefasto, hombre. Es el alabo al alumno poco brillante. Esto es un poco envenenado, querido. No, no, no. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Pone siempre en mi ejército? Y atento, señores. Miranda, un 5. ¡Miranda, un 5! Esto es de manos en la cabeza, ¿eh? Miranda hizo un gran partido, Lucas. Miranda jugó un buen partido, de más a menos, tengo que decir, de más a menos, pero jugó un muy buen partido. Miranda, muy buen partido. No llega, y me temo que no llegará nunca a las prestaciones de Álex Moreno porque le falta el arma, el factor X de Álex Moreno, que es la velocidad supersónica, pero muy buen partido de Miranda. Miranda, gran noticia que se está entonando Miranda porque el sustituto de Álex Moreno, de momento no… Abner Vinicius empieza a ser sospechoso. Le cuesta más, ¿eh? Los centrales, cuando el Madrid se tiraba esas paredes entre Benzema y Rodrigo, que eso lo hacen, hombre, como lo hace un futbolista del Madrid, claro, muy rápido y con mucha precisión, estuvieron muy atentos, ¿eh? Tanto Pesela como Luis Felipe. Sobre todo Pesela, para mí. Cortando, cortando todo lo que había que cortar por esa zona, que entró, ¿eh? El Madrid intentó que entrara por ahí mucha agua, ¿eh? De hecho, Pesela ayudó una barbaridad a tanto Aitor Ruibal como a Zavalli, ¿no? Porque, pese a todo, no estaba Zavalli… Para mí no estuvo, no estuvo. Es verdad que parar a Vinicius es una tarea que está al alcance de Araujo, de tres o cuatro defensas en el mundo, pero le tocó a él, no me tocó a mí, le tocó a él. Le tendió una trampa a Ancelotti con Vinicius al Betis, que lo acostó permanentemente al lado del banquillo… Lo dejó allí descolgado. Incluso cuando le tocaba defender. Sí, descolgado. Incluso cuando le tocaba defender. Entonces, eso a Zavalli le generó muchos problemas y requirió muchas intervenciones de Pesela a campo abierto, que es lo… Que siempre es un problema. Para un jugador como a Z, frente a Vinicius es un problema. Ancelotti explicó perfectamente el partido. Queríamos un partido de ida y vuelta, porque ahí el Madrid te mata de todas las maneras, ¿no? Pero especialmente cuando corren esos tíos, esos bichos que te machacan, ¿no? Es impresionante. No corren, galopan, ¿eh? Galopan. Hay que ver lo rápido que se persona Fede Valverde de área a área. Valverde, Chua Meni, Camavinga, Benzema muy bajo, ¿eh? Muy bajito, ¿verdad? Para lo que es él. Para mí lo que hiciera yo, ¿no? Pero para lo que es Benzema, claro, de hecho, el Real Madrid está en su problema actual, porque está en un problema actual para su dimensión, porque no tiene los goles de Benzema, que juega como Los Ángeles. A mí, la verdad es que cada vez que lo veo, me parece que todos los movimientos son muy correctos. Pero un gol en tres partidos, aquí no estamos para hablar del Madrid, pero un gol en tres partidos que le ha puesto casi imposible a la Liga y casi imposible a la Copa. O sea, el Madrid en esta semana ha... Paso atrás, claro. Ha perdido, sin duda. Y repito, precioso, ¿eh? Lo que vivimos entre Borja, Iglesias y Militao, un duelo de los de verdad, de ir a por todas y fuerte. Pero es verdad que tú sí puedes ir a los partidos porque Don Ángel te mete por la puerta de atrás. Nos tiene vetado el Real Betis Balompié. A nosotros sí, pero yo ya dudo que tú estés vetado, ¿eh? Desde hace ya un tiempo que ni me acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo escucho argumentos que no se sostienen, pues tengo que salir aquí... Me voy a dirigir un poco en defensa del Bético, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final voy a ser en defensa del aficionado Bético porque hay que contener lo que yo tengo a mi derecha y a mi izquierda. Te va a costar trabajo superar a mi querido Pepe Lía, ¿eh? William Carballo bajito. A mí me parece que no entro nunca del todo en el encuentro, ¿no? Quizás por este ritmo veloz del partido. Y además se ganó estúpidamente la quinta tarjeta para un partido capital del Betis en Villarreal la semana que viene. Partido que Canales pues va a llegar como llegue, si es que llega, que parece que sí y que se va a ver privado el Betis de su otro gran argumento en la creación por una tontería. Porque protestó una jugada clarísima que ya hemos dicho que se saldó favorablemente para el Betis porque una amarilla debería haber visto rival. Se fue a protestarle ahí al árbitro una vez y otra vez y otra vez hasta que le sacó la amarilla. Protestó como protesta a Vinicio y a Vinicio le cuesta más trabajo sacar la tarjeta, ¿no? Bueno, y desde aquí recordar también una acción que ha sido muy comentada porque ha habido errores. El primero por mi parte, por ejemplo, que es que le concedimos en su momento una tarjeta a Luis Enrique que no está en el acta entre la realización televisiva y el rótulo, lo que creímos. Porque, bueno, las cosas se ven como se ven y vamos a la velocidad a que vamos, ¿no? Pues efectivamente no hay tarjeta y por tanto podrá jugar en Villarreal. Un saludo a todas las personas perfectas que jamás se equivocaron en un directo y que jamás escribieron nada que pueda ser censurado a lo largo de su vida. Un saludo muy, muy fuerte. Los mismos comentaristas del partido confundieron a Zavali con Luis Enrique y pensaban que Zavali había sido merecedor de segunda tarjeta cuando la falta la había hecho Luis Enrique. Se equivocaron y estuvieron unos minutos ahí. Uy, Zavali se la ha jugado, se la ha jugado. Eso es una componente en contra de los que hemos retransmitido algún partido sabemos que eso te pasa. Es que eso te pasa y cuando te pasa, pues nada, sale del error y tan tranquilo. No ocurre nada, ¿no? No conozco yo la perfección en ninguna profesión. Dos jugadores de raza negra, cabeza rapada, jugando en la misma banda a 45 metros como mínimo, que son más los que están porque están en la cabina. Nada, nada, pero... Y el último nombre propio, atención, este es importante. Dani Ceballos, buena pitada del Villamarín, ¿eh? Nada, contundente, ¿no? Y alemán no se lo explica mucha gente. Y sobre todo los profesionales del fútbol. Yo escuché a muchos diciendo, bueno, ¿pero qué no entienden de que Ceballos es un equipo donde le pagan más y tiene más posibilidad de triunfar? Pues para nada, nadie. En realidad te da más o menos coraje que lo haga, pero todo el mundo lo entiende. Ahora, lo que se ve, se percibe de Dani Ceballos es que tiene al Beti ahí en la recamarita de tercera opción para pegar el mangazo final. Que cuando tiene, por ejemplo, la oportunidad en sus manos de decidir su libertad, en sus manos, y decir, voy, soy cola de ratón, ahora mismo no me estoy poniendo bien en pie como en la película. Cola de león o cabeza de ratón. Que es una decisión deportiva que tiene que tener, ¿no? La de, doy el paso, he visto que en el Arsenal, no. He visto que en el Real Madrid, no. ¿Hay jugado en otro equipo cedido? No. Bueno, pues hemos visto que en la máxima élite no le ha dado para ser... Por ahora. Por ahora, por ahora, para ser punterísimo. Tengo una decisión deportiva que es ir a un gran equipo como el Real Betis Balompié, que juega bien, que me puede venir bien, y no pegar el sartenazo que puedo pegar en otro sitio. Bueno, pues parece que en sus declaraciones, en sus redes sociales, ama al Betis, estoy deseando ir, estoy deseando ir. Pues aquí está el momento. Y ahora que está cercano ese momento, no se manifiesta tan exhaustivamente. Pero cuando el Madrid iba a hablar contigo para renovarte... Pues perfecto. Bueno, pero no querrá que te aplaudan en el campo el Betis, ¿no? No querrá, ¿no? No querrá que le digan, Dani se va, yo renueve bien. No, no. Le dirán, oiga, es usted una hoja neta, ¿no? Yo en realidad lo entiendo todo. Lo entiendo todo. Lo entiendo perfectamente, a Dani Ceballos, lo entiendo perfectamente, porque cuando el Real Madrid te dice... Ven, lo dejo todo. Don Daniel, usted va a renovar, porque el Madrid es que lo ha llamado para renovar. ¿Eso es verdad? Hace cuatro meses no, ahora sí. El Madrid quiere que... ¿Y eso es verdad? Claro que es verdad. Si no lo están diciendo, ¿no? Claro, el Madrid los ha llamado para renovar. No sé las informaciones que han llegado, ¿no? Cuando el Madrid te dice, venga usted a renovar, pues su prioridad, evidentemente, es el Real Madrid. Si no renueva por el Madrid, pues ya ahí tendrá que calibrar si quiere 10, me lo estoy inventando la cifra, ¿eh? 10 en algún sitio, otra es en el Betis. Claro. Porque es que ahora mismo el Betis todavía no está el caché de Dani Ceballos a su alcance. Correcto. Por lo tanto, para venir al Betis, Dani Ceballos tendría que rebajar muy considerablemente su caché actual. Incluso el caché actual fuera del Real Madrid. Incluso el que ganaría fuera del Real Madrid. Por tanto, claro que se lo está pensando y claro que ahora mismo es más no que sí. Y claro que eso al hincha, bueno, en un momento dado le molesta. A nivel económico, Ceballos está en el nivel de Fekir, ¿eh? Y el Betis se puede permitir pagarle a otros futbolistas, ¿no? Venga, último tema. El Manchester United casi empata este fin de semana, ¿eh? Siete goles le ha metido el Liverpool. Qué barbaridad, ¿no? Santo Dios. Qué resultado, ¿eh? Esto es bueno o malo para el Betis. Ni idea. El Manchester United era, desde el Mundial, el mejor equipo de Europa. El mejor equipo de Europa desde el Mundial. Y de pronto se encuentra con un 7-0 absolutamente humillante. Yo no he visto ni una imagen del partido. No sé si iba vestido de blanco, de verde o de rojo. O sea, que no... No he visto el denominado Highline, ¿no? No, no, ni siquiera. No, porque ahora aquí, ahora dirán todos que... No, es que Guambisaca no cerró bien las diagonales y el partido fue a la misma hora, ¿no? Entonces eso no lo pudo ver nadie. Yo no sé si Guambisaca, pero no cerraron bien las diagonales. Eso es un hecho, ¿eh? La historia de siempre, ¿no? Pero lo que sí sé es que, viendo los resultados, el mejor equipo de Europa desde el Mundial, el equipo que estaba galopando para alcanzar al City y al Arsenal en la lucha por la Premier, de pronto un Liverpool en absoluta crisis le mete 7. Esto es sorprendente. ¿Es bueno o es malo para el Betis? Pues no tengo ni idea, Miguel Ángel. Ni idea. Bueno. Debe ser bueno. Cerramos, Paco. Venga, Manchester United. Tiene que ir el Betis a por la Europa League, ¿no? ¿Cómo? Pues hasta que... Ya lo hemos dicho. Emite... Ponle un pitido a la palabra. Hasta que 11... Te echen de la competición a muerte. ¿Qué es favorito el Manchester United? Pues sí. Pese a sus 7-0. Pues sí, claro. ¿Pero qué? ¿Que el Betis no va a competir? ¿No va a competir contra él? Yo creo que sí. Yo, tal y como veo... ¿Qué creía? Tal y como veo a... ¿Qué creía Don Ángel? Según tú. Dale, como veo a Manuel Pellegrini que el hombre le preguntan por la baja y dice, son problemas, pero adelante. Adelante siempre. Yo creo que... Es más importante el partido de dentro de 6 semanas en el campo del Nasti de Tarragona. Sí, que ya os estáis equivocando y sabía que ibas a meter este tema, pero es que no tiene nada que ver. Cuando un equipo está como está el Betis, por supuesto, a por todas y especialmente en las eliminatorias, que es lo que da la gloria. Cuando está como está el Sevilla, que ya estamos metiendo este tema aquí, pues evidentemente levántate de la cama y a ver si puedes dar un pasito para quedarte en la categoría. Fuera todo, fuera todo lo demás, sobra todo. Simplemente hay que respirar, que no es poco, que es todo. Y esta fue la historia de este Betis-Real Madrid magnífico. Un encuentro estupendo que deja al Betis muy vivo en todo y con muchísimo optimismo.